Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Dos segundos, nueve, ocho, cuatro. Gracias, gracias. Gracias Katia, gracias. Ya se completaron los dobles, gente. Tranquilo. Lo completó, don Pei. Vamos, gente. Todo va doble, gente. Todo va doble, gente. Gracias, Gato. Gracias, Gato. Todo lo que llegue es doble, gente. Todo lo que llegue es doble. Gracias, Gato. Gracias. Katia, gracias. De verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias, gente. Gracias. Pregúntale a la camarón si va a ver en vivo mañana. Dice el señorito Johnny. Miren, el señorito Johnny acaba de hacer ejercicio. ¿En vivo dónde? ¿En vivo a dónde, muchachos? Gracias, Gato. En el cocinamiento, a las seis de la mañana, en la rutina de ejercicio que están haciendo los chicos. Gracias, Gato. Un puesto de esto de bajar peso. Gracias, Katia. De verdad, muchas gracias por este apoyo. No, no, la poca no. Gracias, gente. De verdad, muchas gracias. Gracias, Katia, por este lado. ¿Ah? No, no. Gracias, Gato. Miren, aquí estoy yo. ¿Sabes qué le dijo el doctor? ¿Sabes qué le dijo el doctor? ¿Sabes qué le dijo el doctor? ¿Sabes qué fue? Sí, la pocita era así. ¿Qué le dijo el nutricionista? ¿Sabes qué fue? ¡Kevin! Oye, Kevin dice que el nutricionista me dio más la bácula que yo. Mira, a ver, nada más. No, los demás se están queriendo. Miren cómo es la vida de justa. Ahí está pidiendo el peso, don Johnny, la Nayeli, ahí va Julio. ¿Sabes qué? Llega la otra vez que vaya allá. Ajá. Métase, ahí hay unas pesas de 5 o 10 libras, llévesse, unen y las metes. Y vaya, doctora, aquí hay pesas, vaya, le va a ir sumando. La panza de embarazo que usan los silicones. Ajá. Para la serie, esa. De verdad, mucha, para mentirle al nutricionista. Tiene una broma a su papá. Ajá, Dios guarda, ajá. Desembaina el machete, mi papi. Por Dios que lo desembaina. Es una broma. Sí, mucha, ellos quieren bajar de peso. Yansi y yo necesitamos subir de peso. ¿Usted coma bastante para que siga de peso? Es que sí como bastante, don Pei. Pero, pandilla. ¿Por qué? ¿Comer bastante es una tortilla? Ajá. Don Pei, es increíble que usted me va a quitar las tres wings ahorita mismo. Esa es una chiripa. Increíble. ¡Pei! Me ganó por mil setecientos y algo de puntos. Así es. Ay, don Marvin. Gato, ahorita viene usted, don Marvin. Gracias, Gato. Gracias, El Salvador. Vamos, Pei. Mi meta, quitarle el censo. Quitarle el censo. Increíble, pero cierto. Que le hemos ganado a Fátima. Gracias, Marlene Rivas. Y usted, Medina, gracias. Me quedó la sección. A esa pantalla, gente. Tac, tac. A esa pantallita, gente. Ay, gracias, Erwin. Gracias, Erwin. Gracias, Erwin. Muchas gracias por esa risita. Gracias. Gracias, Marlene. Gracias. Bendiciones. Vamos, gente. vamos le dando tac tac a esa pantalla tac tac a esa pantalla don pay me va a volver a ganar en vivo mañana en el 4K vean don Johnny dijo que si iba a ver en vivo pero cocinando porque ahí los chicos están haciendo la rutina de bajar de peso ejercicio cardio para bajar de peso entonces ahí se iba a ver en vivo pero ahí en los demás en los demás creo que no no los demás no elvin quitarle el pelo a pechuga raspadito papá porque a mí me cae mal que me cogeran mechero una cara y usted lo va a pagar yo le pago el corte pero no pico don pay mira pues que lo quiero ajá que tal pelo salud salud señorito camarón vamos a ver cuánto nos tres rositas diferentes tres rosas diferentes tres rosas tres cosas de tres personas a la gallina vamos gente vamos vamos gente saltan dos saltan dos dos rositas diferentes no los completamos chicos ya activaron los puntos dobles así que muchas gracias si ya si yo me enamoré así voy a dormir chicos puntos dobles todo lo que se yo soy yo soy un chico resentido gracias 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 como ha cambiado Don Joni, me está traicionando Don Joni gracias 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 Katia gracias Don Joni, aunque sea Max tíreme ahí Don Joni míreme aunque sea Max aunque sea Max tíreme ahí don Joni como ha cambiado porque ya lo vi por ahí apoyando a la Fátima lo que pasa es que esta bicha me tira hasta los ahorros cuando yo estoy en batalla yo le voy a tirar un gato después me aparece ahí tanto, tanto porque a mí me aparece la notificación porque yo lo recargo ay es cierto cuando había pensado sí Don Joni, usted me puede poner un recargo aparte y luego yo se lo envío Don Joni, piénsalo en buen negocio no sé cuánto pero ahí apoyamos a Don Joni gracias Katia es imposible de irse bajo el agua que un rayo que le caiga que le tremendo que le caiga el cabello muchachos se le fija por del pelo ¿dónde está? Felipe yo lo voy a quitar ¿quién va a ser? vayan a pe yo le dije que era cero Felipe era cero pásenme la win que se me quitó como ha cambiado ¿verdad? yo le dije sí, ganamos ganamos chicos ganamos ahora siento que se me va a quitar el agua desde que empezamos a hacer la batalla usted está comiendo elote es más que se me va a caer el bebé invisible es que no son elotes son olotes vamos claro ah ay nano no me toque allí gracias 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 démosle contacto a esa pantalla gente qué ay de nano gracias gracias démosle contacto a esa pantalla démosle contacto démosle contigo ay que las manitos de nano ay nani ay muchas no se pero a nano no le diga marica que nano es más hombre que un hombre nanín si nano es más hombre que yo miren nanín ya a ver nanín ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima chau 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 chau